¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mprint y estamos en un nuevo vídeo de contenido personalizado, esta vez de un mod. Sí, ya sabéis que yo soy un aficionado a los mods, sobre todo a los que tienen que ver con la gestación o el embarazo de los sims. Tengo varios vídeos en mi canal acerca de cómo modificar el embarazo de las sims, cómo tener gemelos, cómo tener tellizos, cómo controlar el sexo del bebé. Y aquí os traigo el mod definitivo que se llama el Pregnancy Megamod, en el cual vamos a poder controlar absolutamente todo, repito, absolutamente todo el ciclo del embarazo de nuestras sims. Tanto elegir el sexo como elegir si vamos a tener uno, dos o tres bebés, gemelos, tellizos y todo eso. Vamos a poder elegir la combinación de sexos, niño, niña. Vamos a poder interrumpir el embarazo y vamos a poder elegir el periodo de gestación. Todo eso en un solo mod, ¿vale? El mod se llama Pregnancy Megamod y lo vamos a tener que instalar con las opciones, os lo voy a enseñar ahora, las opciones del juego en el script activado, ¿vale? Modificaciones de script activado. Vais a ver ahora, vamos a dar a ver contenido personalizado y aquí abajo los tenemos. Es este de aquí, ¿vale? Los creadores, pues, son Java 7 Nerd y Sucumbobs Pregnancy Terminator, ¿vale? Aquí lo veis. Y ahora, sin más dilaciones, vamos a ver cómo funciona este maravilloso mod. Tenemos a una sim embarazada, ¿vale? Esto obviamente funciona únicamente con las sims embarazadas. Aquí la tenemos, que va a ver la tele, así que vamos a seguirla. Y ahora a continuación os explico, pues, todo, 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 ¿no? A ver, querida mía, vale, tenemos a la sim embarazada, está en el primer trimestre del embarazo, apenas se le nota la tripita. Aquí lo tenemos, ¿no? Cuando tengamos instalado el mod, repito, tenemos que tener las opciones de script activadas. Vamos a dar clic a la sim embarazada y nos va a salir una nueva opción, una nueva interacción, que es esta de aquí. Determinar embarazo. Si damos clic nos salen varias opciones. Vamos a empezar por esta, escanear. ¿Qué va a pasar si damos a la opción de escanear? Nos va a decir si es un niño o una niña, así que vamos a dar a escanear y dice, Pregnancy mode scan, Piper is pregnant, está embarazada, es una niña. Bien, pues ya sabemos que Piper está embarazada de una niña, ¿vale? Pero si, por ejemplo, no queremos que sea una niña y queremos que sea un niño, vamos a tener que elegir, elegir descendencia. Hacemos clic y damos a un bebé y lo cambiamos a chico. Ahora dice que está embarazada de un niño. Y si decimos, no, mejor quiero tener la parejita, ¿no? Quiero que sean dos. A ver, Piper, por favor. ¿Dónde vas arriba otra vez? Ah, vale, se va a echar unas copillas, ¿vale? Tú échate las copillas que quieras, pero por favor, déjame. Determino embarazo, vamos a elegir descendencia y queremos que sea gemelos. Y aquí nos salen varias opciones, una niña, un niño, la parejita, como os decía, dos niños o dos niñas. Lo mismo si queremos tener trillizos, por ejemplo, una niña, dos niños, tres niños, tres niñas o dos niñas y un niño. Vamos a elegir dos niñas y un niño. Hacemos clic y ahora debería estar embarazada de trillizos, ¿vale? Trillizos. Así que, por favor, música, no me interrumpas. Vamos a darle al escaneo, ¿vale? Vamos a darle a scan y ahora vamos a saber si efectivamente está embarazada de eso. Y sí, bien, Piper is pregnant, eats triplets. Esto quiere decir que está embarazada de trillizos. Two girls, dos niñas and a boy y un niño. Como veis, funciona perfectamente. Es un mod que a nosotros los que creamos series o incluso de un jugador normal puede utilizar a su antojo, ¿vale? A su antojo. Entonces, podemos escanear para saber si es niño o niña, podemos elegir trillizos, mellizos, gemelos o uno y el tipo de combinación de sexos. También podemos elegir el periodo de gestación, es decir, poner de parto inmediatamente a la sim, pasar al primer trimestre, al segundo o al tercero. Voy a dar al tercero y aquí ya nos sale que ya se puede coger el permiso familiar, etc. Y veis que la tripa automáticamente ha crecido de manera desmesurada, ¿no? Entonces, ahí la veis, en el tercer trimestre del embarazo. Pero si, por ejemplo, decimos, no, 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 vamos a ver, queremos que tenga un periodo de gestación normal. Pues volvemos al primero, primer trimestre. Y automáticamente la tripa, ahí veis, se ha reducido. Bien, pero si por el contrario nos surge mucha prisa y queremos poner de parto a nuestra querida Piper o nuestro querido sim, pues vamos a poner de parto, ¿vale? Y automáticamente Piper se pondrá de parto. Pero si por el contrario no queremos que esos bebés ya nazcan, básicamente, tenemos la posibilidad, para quien quiera, de abortar o interrumpir de manera normal el embarazo, ¿vale? Entonces automáticamente la sim dejaría de estar embarazada, ¿vale? Entonces, chicos, esto es el resultado, ¿vale? Este es un mod, me parece que el mod definitivo en cuanto a los embarazos. Podemos hacer todo tipo de cosas que se nos ocurran. Y muchos de vosotros seguro que os va a ser útil. Yo lo voy a empezar a usar a partir de ahora. Y espero que os haya gustado, ¿vale? Y ahora a continuación os voy a mostrar cómo instalar el mod, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Muy bien, chicos, ahora para instalar el mod, os voy a dejar en la descripción del vídeo dos links, ¿vale? El primero es este, hacia mod de Sims, para descargar el mod directamente desde aquí, con todas las notas del mod, está en inglés. Y para descargar vais a Files, ¿vale? Y aquí os lo descargáis, ¿vale? De decir que el mod se encuentra en su versión número 4 y está totalmente traducido al español, ¿vale? Simplemente vais a Files, hacéis clic aquí y se os baja automáticamente. Pero como sé que muchos de vosotros no os encontráis registrados en mod de Sims, que la verdad, bajo mi punto de vista, es una web muy recomendada de descargas de los Sims. Tanto Sims 3, Sims 4. Así que sería guay que echaseis un vistazo a esta web, porque como veis tiene mods bastantes interesantes. Pero bueno, para quien no quiera registrarse o quiera saltarse el paso, vais a tener un segundo link, que es el mismo, pero desde Mediafire, ¿vale? Desde Mediafire podéis descargar este mod, ¿vale? Directamente, pues sin registros y sin pasar por mod de Sims. Hacéis clic en Download y se os va a descargar, ¿vale? Así que tenéis dos formas, vía mod de Sims o vía Mediafire, ¿ok? Bien, cuando tengáis descargado el, digamos que el mod, se os va a quedar este archivo de aquí, ¿de acuerdo? Es un RAR. Lo vamos a descomprimir, extraer aquí, ¿ok? Y cuando lo tengamos nos va a dar como resultado estos dos archivos de aquí, ¿vale? Estos dos. Son un archivo Package y un archivo comprimido, ¿vale? Que este es el script. Simplemente no vamos a tener que hacer nada más ni descomprimir este archivo que nos ha dado como resultado. Lo cogemos todos, lo copiamos o lo cortamos, ¿vale? Y nos vamos a la instalación en la siguiente ruta. En mis documentos, ¿vale? Electronic Arts, Los Sims 4, Mods. Y aquí lo vais a pegar, ¿vale? Pegar. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Como veis, es este archivo y este otro, ¿vale? Estos dos. Sí, el RAR hay que ponerle en la carpeta Mods sin descomprimir, ¿vale? Porque si no, no os va a funcionar. Y recordad activar también las modificaciones de script dentro del juego. ¿De acuerdo? Antes de ejecutarlo, ¿vale? Porque si lo instaláis y tenéis las modificaciones de script sin instalar, o sea, sin activar, perdón, pues no va a funcionar. Primero lo activáis, os salís del juego, instaláis el mod y ya os correrá perfectamente, ¿vale? Y ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. Lo vais a tener todo, 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 todo instalado. Y vais a poder hacer lo que os he mostrado anteriormente. Así que, chicos, ya está. Hasta aquí hemos llegado en este super vídeo del mod definitivo del embarazo de los Sims. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestro favorito, vuestro comentario y, por supuesto, vuestro like para apoyar este tipo de vídeos. Y suscribiros si no lo estáis porque me hace muy, 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 muy feliz. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!